Iñaki Urdangarin ha ingresado a primera hora de la mañana de este lunes en la prisión de Brieva, Ávila, según confirma la Sexta, para cumplir con la condena a cinco años y diez meses que el pasado martes le impuso el Tribunal Supremo por varios delitos de corrupción en el caso N.O.O.S. Se trata de una prisión de mujeres con un pabellón especial con cinco celdas, patio y comedor propio y salas de vis-a-vis. El esduque de Palma llegó la noche del domingo al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid procedente de Ginebra, ya que tenía de plazo hasta este lunes para ingresar en la cárcel. Su socio N.O.O.S., Diego Torres, ingresará a lo largo de la mañana en Cambrians 2, Bikes Llobregat, donde cumplirá una pena de cinco años y ocho meses de prisión. Un día después de que el Supremo confirmara la sentencia de este caso de corrupción, la audiencia de Palma, el tribunal que le condenó en primera instancia, le entregó en mano el mandamiento judicial por el que ordena su ingreso en prisión y en el que le daba cinco días para presentarse voluntariamente, plazo que vence este lunes. El cuñado del rey, como cualquier otra persona que haya sido condenada y se encuentre en ese momento en libertad, puede acudir con el mandamiento a cualquier instalación penitenciaria de España. El Supremo ratificó la condena por malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. Como establece la normativa, cualquier cárcel tiene la obligación de acoger a Urdangarin si llega voluntariamente, desde cualquier centro de inserción social, CIS, hasta los dos hospitales penitenciarios o las tres cárceles de mujeres, aunque lógicamente no será ninguno el elegido. Sea cual sea la cárcel donde vaya, lo normal es que pase por todos los trámites del primer ingreso. Se le hace una ficha y es reconocido por el servicio médico, además de ser entrevistado por un equipo multidisciplinar formado por trabajadores sociales y psicólogos que le salúan. Como es habitual, el preso pasa la primera noche en el módulo de ingresos y después se le traslada al módulo más adecuado. Probablemente, y dadas sus características, al conocido como de respeto, donde el interno, al que se clasifica en segundo grado, acepta unas normas de comportamiento e higiene y de organización de la vida diaria en esa instalación. De todos modos, la prisión puede analizar si la cárcel que ha elegido Urdangarin es la más apropiada y, acogiéndose al artículo 75 del reglamento penitenciario, instituciones penitenciarias puede decidir cambiarle si considera que la elegida por el condenado no es la idónea para salvaguardar la seguridad del interno o el buen orden del centro. El Tribunal Supremo ratificó el martes pasado la condena inicial de la audiencia de Palma por malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, pero le absolvió de falsedad en documento público, con lo que rebajó en cinco meses la pena de privación de libertad, que es en total de cinco años y diez meses. Dos o las tres cárceles de mujeres, aunque lógicamente no será ninguno el elegido. Sea cual sea la cárcel donde vaya, lo normal es que pase por todos los trámites del primer ingreso. Se le hace una ficha y es reconocido por el servicio médico, además de ser entrevistado por un equipo multidisciplinar formado por trabajadores sociales y psicólogos que le evalúan. Como es habitual, el preso pasa la primera noche en el módulo de ingresos y después se le traslada al módulo más adecuado. Probablemente, y dadas sus características el rey, como cualquier otra persona que haya sido condenada y se encuentre en ese momento en libertad, puede acudir con el mandamiento a cualquier instalación penitenciaria de España. El Supremo ratificó la condena por malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. Como establece la normativa, cualquier cárcel tiene la obligación de acoger a Urdangarin si llega voluntariamente, desde cualquier centro de inserción social, CIS, hasta los dos hospitales penitenciarias, al conocido como de respeto, donde el interno, al que se clasifica en segundo grado, acepta unas normas de comportamiento e higiene y de organización de la vida diaria en esa instalación. De todos modos, la prisión puede analizar si la cárcel que ha elegido Urdangarin es la más apropiada y, acogiéndose al artículo 75 del reglamento penitenciario, instituciones penitenciarias puede decidir cambiarle si considera que la elegida por el condenado no es la idónea para salvaguardar la seguridad del interno o el buen orden del centro. Iñaki Urdangarin ha ingresado a primera hora de la mañana de este lunes en la prisión de Brieva, Ávila, según confirma la Sexta, para cumplir con la condena a cinco años y diez meses que el pasado martes le impuso el Tribunal Supremo por varios delitos de corrupción en el caso N.O.O.S. Se trata de una prisión de mujeres con un pabellón especial con cinco celdas, patio y comedor propio y salas de vis-a-vis. El esduque de Palma llegó la noche del domingo al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid procedente de Ginebra, ya que tenía de plazo hasta este lunes para ingresar en la cárcel. Su socio N.O.O.S., Diego Torres, ingresará a lo largo de la mañana en Cambrians 2, Bikes Llobregat, donde cumplirá una pena de cinco años y ocho meses de prisión. Un día después de que el Supremo confirmara la sentencia de este caso de corrupción, la Audiencia de Palma, el tribunal que le condenó en primera instancia, le entregó en mano el mandamiento judicial por el que ordena su ingreso en prisión y en el que le daba cinco días para presentarse voluntariamente, plazo que vence este lunes.